Natalia te hace el móvil y mientras esperaba para hablar con chiché se entretuvo haciendo un curso de mi móvil sexo oral No, pero para mí terminó de comer ¿Vas a comerla? Estaba lavando los pies Estaba tirando sal Claro, no, para mí Chicos, esto es todo de... Bananita y de bananita No hay nada, nada preparado Todo el día con la zanahoria en la boca Esto estaba haciéndolo fuera de la vida Ella pudo haber sido monja Con la zanahoria en la boca está con la zanahoria en la boca Bueno, ¿se está ganando su sueldo? Es una profesional Un beso, Natalia, está en México, Ángel Sí, en realidad me contó lo que pasó La tuvieron tres horas esperando y quería entretener a los cámaras Porque a los mexicanos no le importaba la entrevista y se quería... No, 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 no...